El equipo EPM Scott, donde se encuentra el urraeño Juan Sebastián Gaviria, de los seis pedalistas de la escuadra Sub-23, ya se encuentran preparados para iniciar la temporada 2021, comenzando en la Vuelta de la Juventud, que será el 5 de abril al 11 de abril. Una carrera de las más importantes y objetivo principal para los ciclistas colombianos, que será exigente y tendrá alta montaña. La prueba tendrá su partida en la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, se extenderá hasta el domingo 11 de abril en el municipio de Tocancipá, en Cundinamarca, después de recorrer 655 kilómetros. Estamos motivados, con ganas de hacer las cosas muy bien. Hemos venido entrando muy duro con el propio Emilio y queremos dejar lo mejor, mostrar los clubes del equipo y dejar lo mejor de nosotros para el equipo. Sabemos que es una carrera difícil, una carrera demasiada montaña. Especialmente es una carrera que tiene más etapas subiendo que cualquier otra carrera de la juventud que han hecho en estos últimos años. Y bueno, queremos dejar lo mejor para el equipo y para todos los compañeros y con la ayuda de ellos hacer una bonita victoria y estar despotando a la general.